Fiel a su estilo siempre provocador, Graciela Alfano, 66, volvió a ponerse en el ojo de la tormenta. Esta vez lo hizo al opinar del caso de Juan D'Artés, mientras participaba en una fiesta en Punta del Este. Con micrófono en mano y arriba del mismo escenario en el que estaba Fernando burlando, defensor del actor en la causa que lleva adelante Telma Fardín, la ex jurado del Bailando se mostró polémica. Pese a todo lo que se está hablando, yo lo felicitaba a Fernando por tomar de nuevo el caso de Juan. Yo creo en la justicia y creo que hay que dar los pasos de la justicia. No se puede hacer una prueba en contrario, empezó diciendo la actriz, al costado de Maite Lanata, que también estaba arriba del escenario del evento solidario en el que participaron varios famosos. Hay que mostrar que alguien es culpable, porque según lo que dice la ley, a veces es preferible dejar a un culpable suelto que a un inocente preso. El jurista inglés William Blackstone y que es considerada uno de los pilares del derecho penal moderno, y que retomó Benjamin Franklin en 1785 cuando dijo, Es preferible que 100 personas culpables puedan escapar a que un solo inocente sufra. La ex jurado del Bailando siguió, pero ¿quién tiene la culpa? Si pasó algo, porque también tenemos que desparramar y empezar a ver qué pasa ahí, ¿no? Con los padres, la sociedad, esos viajes, etc. Hay que mirar muchas cosas, entonces vamos a bajar un poco. Vamos a probar que alguien es culpable. Punto. No tenemos otra cosa que la ley, finalizó Graciela Alfano, recibiendo aplausos de la gente. No tenemos otra cosa que la ley, finalizó Graciela Alfano, recibiendo aplausos de la gente.